El origen de la historia surge un poco estando en mi tierra, en mi pueblo. Y fue hablando con mi padre, con cómo surgió la idea, porque estábamos discutiendo un poco acerca de lo que no se había hecho en el cine y él me contaba que me decía, ¿sabes lo que no? Con mucho interés me lo decía, de hecho, ¿sabes lo que no se ha hecho en el cine? No se ha contado cómo fueron los últimos minutos de vida de Lorca. Y ahí fue donde a mí me vino, se me encendió la bombilla y dije, ¿qué guay estaría a contar los últimos minutos de vida en plano secuencia de la muerte de Lorca? El corto se rodó en Baena, en mi tierra, en mi pueblo. Fue una visita que hice yo a Baena para ver a mi familia, en la que, hablando con mi padre, ya había terminado un poco de formar el boceto de esta historia. Mi padre me dijo un par de sitios que eran de la guerra civil fieles, de la guerra civil. Entonces me llevó a la torre esta, al torreón que sale en la historia y al búnker, y me empeñé en grabar ahí. Entonces fue cuando me puse en contacto con el ayuntamiento y con cultura para llevarle esta idea y que se pudiese rodar allí. El casting, bueno, es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Mi primera decisión fue al soldado mayor, Norberto Arribas. Conmigo tenía una afinidad a través de un proyecto que hicimos juntos. Y cuando tuve el guión o el boceto de guión de esto, hablé con él, me puse en contacto con él. Luego, para el actor de Lorca buscamos muchísimo. Y encontramos a Patu, que fue una persona que se presentó en el casting con camisas, jersey y pajarita. Y yo dije, este hombre viene aquí y sabe lo que quiere. Y nada, hice una prueba que yo me quedé a cuadro, sinceramente. Y yo dije, este tío vale mil y tiene que valer mil conmigo, porque de verdad que lo valía. Y luego tenía la espinita clavada de que necesitaba a alguien de allí abajo, de Córdoba. Entonces se presentaron varios perfiles. Y me puse en contacto con uno, con Ismael, que hizo una prueba escandalosa por online. Y le dije que el papel era suyo. Y luego, pues, un poco ya les pasé el guión. Con Patu y con Norberto sí pude tener ensayos, uno con cada uno o dos, aquí en Madrid. Pero con Ismael nada. Con Ismael tuvo que ensayar por su cuenta y hablar por teléfono, porque estaba en Córdoba y yo en Madrid. No se ensayó todos juntos hasta el mismo día que llegamos a la localización. Lo cual es un poco arriesgado para un plano de secuencia. Ha sido el plano de secuencia que más he preparado. Porque también he tenido suerte de tener un equipo detrás que me ha ayudado a prepararlo. Hacer un dossier visual, con fotografía del espacio. Se hizo sobre un mapa topográfico que apañamos de la zona. Entonces la planta de cámara y los movimientos de cámara están hechos sobre el mapa. Si es verdad que hubo un montón de contratiempos, como no puede haber marcas. No hay sitio donde vaya a estar la cámara y se vaya a parar sí o sí. Nos orientábamos con los olivos, con cosas reconocibles. Era un poco complicado porque tenía contratiempos de todo tipo. Hay una cosa que no se nota y es que todo el rato continuamente estamos esquivando una antena de telecomunicación enorme. Que está siempre detrás de la cámara y por eso la cámara nunca termina de girar del todo. Y ese tipo de inconvenientes te lo encuentras cuando estás allí. Y que también fue en gran parte gracias a Tomás, la directora de producción y productor junto conmigo. Porque él fue capaz de ponernos derechos a todos para que esta historia saliese adelante. Y la veíamos negra. Cuando ya empezaba a tomar forma todo lo técnico, se veía negra. Pero él y yo nunca perdíamos la ilusión. Fue más complicada la postpro que esto. Fue, yo creo que el momento en el que yo me desencanté del cine fue la postpro que esto. Todos los proyectos estaban saliendo y de repente, pandemia. El proyecto estaba grabado, los productos estaban, no había manera de ponerse a montar. Faltaba equipo potente para procesar esto y tirarlo, etalonarlo. Faltaba presupuesto, eran muchas cosas que se caían. Pero pasó un poco la pandemia, nos volvimos a sentar Rafa, el editor y yo y lo sacamos adelante. Yo creo que hemos estado cerca de un año con el corte en postproducción. Y luego se llevó a Sonido, donde Mubox y Pablo de Diego se encargó. El sonido estaba criminal en set por el viento que hacía. Y la obra completa estaba doblada. Y doblada implica que todos los ambientes se van y que Pablo de Diego tuvo que recrearlos y hacer un trabajo de diseño sonoro realmente bueno. Y eso junto a la banda sonora es creo que una de las mejores obras que he hecho. Hablando una vez con mi abuelo, mi abuelo no es que entienda del todo de esto, pero no le estaba contando nada del corte. Simplemente estábamos hablando un poco sobre la guerra civil. Y él comentaba que, sin posicionarse de ninguna manera, comentaba que era un periodo gris. Que era un tiempo de grises o algo así, recuerdo que me dijo. Y fue un poco lo que me dio la inspiración para tomar la decisión de hacerlo en blanco y negro. Y en este caso usamos la relación de aspecto del 255, que es la relación de aspecto de películas como Benut. Porque creo que hay una secuencia en la que sale de la torre, del torreón, la cámara, que marca muy bien el paisaje. Que no es vertical, sino que es horizontal el movimiento que hace. Y creo que la decisión de que fuese muy panorámico abarca todo lo posible el concepto de, si yo estuviese ahí y quisiera dar una vuelta, me quisiera rotar sobre mí mismo, vería lo que estoy viendo con el panorámico. Y era un poco, esas eran mis intenciones en cuanto a estas decisiones. Si estamos en una historia de la guerra civil, al principio creo que lo que había que contar era que daba un poco igual quién fuese el preso. Bueno, pues creo que las muertes que se llevaron a cabo todas son iguales y que tienen el mismo valor y que había que mirarlo un poco con esos ojos. Y que había que centrarse más en la historia de ellos dos, de los dos soldados. La fe que tiene por la guerra de uno y las dudas que tiene el otro era un poco como contraponer el punto del beato contra el que tiene fallos de fe, que tiene problemas de fe. Y en ese momento no era importante el preso, el preso es simplemente un acompañante más. La importancia de la coja al final, que es cuando revelamos quién es. Las películas son unas obras tan potentes y tan inteligentes que acaban diciéndote lo que son y lo que quieren contar. Cuando las terminan. Hasta entonces creo que es muy temprano o es muy prematuro hablar de lo que vas a contar o de lo que significa la película para ti. Porque creo que todavía no has tenido una charla con la pieza. Y en este caso me di cuenta de que lo que había vendido era un poco la memoria histórica y realmente no estaba muerto y sobrevivió y demás. Y eso es superficial. Ahora para mí es superficial. Realmente lo que me he dado cuenta es que yo lo que he contado es que mientras exista la obra de Lorca va a ser eterno, no ha muerto. Yo estoy orgulloso del trabajo y creo que era más de lo que quería conseguir porque no lo gesté así. No me lo imaginaba de este modo. El tiempo ha hecho que el proyecto madure y que solo sepa explicar qué es y qué intenciones tiene. Por sí solo. Entonces yo miro atrás y abro las carpetas de documentos donde tengo las referencias, donde tengo los primeros bocetos. Y lo miro y pienso, esto no era por donde quería ir. Y ha acabado en una cosa de la que me siento mucho más orgulloso. ¡Prietas las filas!